...la tiene cualquiera, pero ya la gente cogió el rabo no por las hojas. Pedro, en el pueblo, ¿qué pasa? ¿Hay mujeres? Muchas, hay muy guapas, hay muy apañadas, pero suelo decir... ...yo suelo ir en busca de ellas, pero ¿por qué no vienen ellas en busca mía? El mismo, la misma distancia, hay de allí aquí que de aquí allí. Bueno... Siempre pienso así. Que está esperando que la mujer va a dar los pasos de... Bueno, pues... Vosotras no tomáis la iniciativa, sois incapaces de llevar... Si os gusta un hombre, no sois capaces de decirle... Oiga, nos tomamos un café, vamos a conocernos, ¿no? ¿Preferís seguir solas y en vuestra casa antes que dar a entender a un hombre que os gusta? ¿Ha venido el público hoy o no ha venido? Están como pintados ahí en las sillas. Ah, vale, vale. Bueno.